Carlos Eduardo Rosario, quiero conocer también su opinión sobre el tema de la inseguridad en el Tolima y la política de seguridad del gobierno nacional. Adriana Magali Matiz, entiendo, va a estar este viernes en Bogotá clamando por que la acompañe el gobierno nacional. Claramente los indicadores dicen la verdad, Juan Pablo. El país se ha venido desordenando de manera seria y de manera grave. La gobernadora Adriana Magali Matiz es poseedora de la razón. Ella ha venido haciendo estos llamados de manera categórica y contundente. El gobierno nacional ha hecho oídos sordos. Más allá de las políticas públicas que quiera adelantar el gobierno nacional en relación con acercamientos y acuerdos con los alzados en armas, lo que es claro es que no se puede reducir a la fuerza pública, no se puede minimizar la presencia de ellos en las regiones, en los municipios más apartados. Y es justamente por ese dejar hacer, dejar pasar del gobierno nacional que hoy estamos como estamos. Cuando, por ejemplo, en el departamento en el sur del Tolima se registran hechos como los que la gobernadora ha denunciado. Cuando, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, como se dice por ahí en las redes, los meseros ya le preguntan a los comensales si ordenan, si le pasan la carta o si esperan a que lleguen los atracadores. Eso es lo que demuestra definitivamente es que el país está viviendo un estado de cosas complejísimo. Y todo esto es un tema sistemático, porque los temas económicos están asociados a los temas de la seguridad. Ya lo decía la senadora Paloma, quien saludo de manera muy especialmente lo mismo que al ingeniero Holman Guevara. Ya lo decía ella cuando mencionaba que desafortunadamente la reforma tributaria a la que nosotros nos opusimos de manera seria y contundente, yo mismo demandé una de las muchas normas que ya se cayó en la Corte Constitucional, pues eso hace que la economía se contraiga, que la economía retroceda, pero que además el despilfarro y el gasto ocioso del gobierno nacional afecte a todos los colombianos. En una situación de precariedad, de pobreza, pues desafortunadamente la inseguridad también, Juan Pablo, se dispara. Y es así como ya hoy no tienen ningún reato de atracar y de robar cerca de los centros de atención inmediata, de los CAI. Ya no les importa que la policía esté a la vuelta de la esquina. Entonces el tema de seguridad, Juan Pablo, es un tema muy grave. Esperemos que la reunión del viernes no sea simplemente una reunión protocolaria, no sea una reunión simplemente para decir que cumplimos. Yo creo que esa reunión se da justamente por ese grito que coloca la gobernadora Adriana Magali Matiz cuando dice me están dejando sola. Y es que no se puede olvidar, querido Juan Pablo, que en materia de orden público, si bien los gobernadores y los alcaldes de todo el país tienen competencias y tienen responsabilidades, pues en materia de orden público el presidente de la República es superior jerárquico. De tal manera que ahí la tan mentada autonomía que solamente existe en el papel y no en la realidad de las entidades territoriales se viene al piso, porque el presidente de la República da una directriz en un sentido diferente o contrario al que expresa un gobernador o un alcalde del país y simplemente se impone la decisión del presidente. Por eso no le asiste razón a aquellos que dicen que el robo de celulares es un problema de los alcaldes. No, es una política pública nacional. La política pública de seguridad viene desde ese centralismo asfixiante que tanto hemos denunciado. Entonces, apreciado Juan Pablo, estamos muy mal. Debemos salir a marchar. Lo hemos venido expresando y esa es la invitación que le hacemos a todos los colombianos, a los tolimenses que me escuchan a esta hora, a los ibaguereños que salgamos a las 10 de la mañana en el Parque Murillo. Yo lo haría en la ciudad de Bogotá, donde me encuentro, Juan Pablo, porque el deber congresional me impone estar aquí justamente en la mañana. Tenemos comisión, yo hago parte de la comisión cuarta, en la tarde tenemos plenaria. Pero, por favor, todos los amigos que me ven, que me escuchan, quienes comparten esta causa de defensa de las instituciones, les pedimos, salgamos con mística, con respeto, con amor por Colombia. Créanme que este tipo de expresiones ciudadanas ponen en jaque al gobierno nacional. Nosotros no somos amigos de golpes blandos, como el presidente autovictimizándose lo ha querido plantear. No, el presidente fue elegido equivocadamente por los colombianos por cuatro años. Que termine su periodo, sí, conforme a la Constitución y la ley, y conforme a las normas y al ordenamiento jurídico, es lo que corresponde. Pero que trabaje por Colombia, pero que trabaje por las instituciones, que no las acabe, que respete la autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público. Pero cuando salimos a marchar y cuando el presidente vea esta noche las imágenes por los medios de comunicación, televisivos, por las redes sociales de los colombianos, en las calles, de manera seria, pacífica, diciéndole, así no, presidente, sus reformas no son las que queremos, basta con que ejecute los recursos que le aprueba el Congreso de su Presupuesto General de la Nación, con que lo ejecute decentemente, no pretenda quedarse con los recursos de la salud, no asfixia a los empresarios con reformas laborales que no generan empleo, no se quede con los ahorros de los trabajadores pretendiendo modificar el sistema pensional, cuando el presidente Gustavo Petro vea esas imágenes, se va a sentir realmente preocupado, aunque la verdad parece que a veces no le preocupa nada y este desmadre, perdónenme la expresión, este descuadernamiento del país en el que nos tiene, pues a veces parece que fuera exageradamente indolente. Salgamos a las calles, nuestra expresión ciudadana vale, cuenta, el que tiene el poder soberano es el pueblo y en las calles nos hacemos sentir, hagámoslo, repito, de manera pacífica, salgamos a marchar, es la marcha de las mayorías hoy 6 de marzo, en el Parque Murillo de Ibagué, habrá una gran concentración y desde allí se escuchará un grito bastante sonoro, donde le dirá, no más Petro, con sus reformas, no más con sus decisiones equivocadas, no más con la desinstitucionalización de este país. Representante Osorio, me preocupa que esté solo el Centro Democrático haciéndole oposición frente al gobierno nacional, no veo al Partido Conservador colombiano haciendo oposición, ni mucho menos al barretismo en el Tolima, ¿usted piensa lo mismo? Yo pienso que la sociedad civil, hoy cada vez más informada a través de estos medios, que la sociedad civil que ve, advierte, revisa, ausculta, cuestiona, critica, analiza los hechos de cada uno de nosotros, en su momento evaluará y tomará decisiones importantes. Así como la gobernadora Adriana Magali Matiz se siente sola en materia de seguridad, sí, debo reconocerlo, nosotros en algunas ocasiones nos sentimos solos frente a los otros partidos políticos, pero fíjese, Juan Pablo, a veces no hace falta, porque tenemos el acompañamiento de la ciudadanía, de la sociedad civil, tenemos el acompañamiento de la gente, ese ciudadano que en la ciudad de Ibagué, por la carrera tercera, que en una calle como la calle 12, o en algún barrio como el Ricaute, como Miramar, como El Galán, se acerca a Carlos Eduardo Rosario y le dice, lo estamos viendo, gracias por defender al país, o algún empresario que de alguna manera reconoce nuestra tarea, eso nos llena de emoción y de entusiasmo. Sí, Juan Pablo, la verdad es que en esta gesta de hacer oposición seria, patriótica, una oposición fundamentada, no vociferante, no una oposición rabiosa, no una oposición por oponernos, pues nos sentimos solos por parte de algunos otros partidos que aquí en Bogotá son petristas, pero en la región quieren posar de ser antigobiernistas, no importa, lo que importa es el apoyo ciudadano, el respaldo. Por eso, querido Juan Pablo, nosotros que estamos, por supuesto, motivando esta marcha del día de hoy, no hemos dicho que esta es la marcha de nuestro partido, esta es la marcha de la sociedad civil. A las calles saldrán, querido Juan Pablo, los militantes, por decirlo así, o mejor, la reserva activa, ese puñado de hombres y mujeres valerosos que han servido a la patria y que hoy sienten como sus compañeros, quien hoy están en la fuerza activa, se sienten desmoralizados. Hoy saldrá el vendedor de rapi, ese domiciliario, perdón, el domiciliario, quien transporta estos productos que de alguna manera le permiten derivar algunos ingresos. Ese ciudadano de a pie que tiene un trabajo informal, que estudia unas horas en la universidad, pero que en las otras horas las aprovecha para derivar algunos ingresos en este tipo de actividades, saldrá a marchar. Esa madre, cabeza de familia, que está muchas veces en la casa, que ve noticias, que se informa, va a salir a marchar. Estoy francamente sorprendido, Juan Pablo, con las llamadas que he recibido de personas que más allá de lo que comunicamos en los medios y en las redes sociales, nos han llamado a preguntarnos, ¿usted dónde va a salir a marchar? ¿Queremos acompañarlo? ¿Lo hacemos por el país? ¿No queremos que Colombia se destruya? Entonces, Juan Pablo, le redondeo la respuesta a su pregunta. Sí, es cierto. Partidos que posan de, a veces, antigobiernistas en la región, pero que aquí, en el, en Bogotá, aprueban las reformas, contribuyen al quórum, trabajan en sintonía con algunas prácticas de esas que son tan reprochables y censurables, pues no nos acompañan justamente en esta causa de defender el país, pero realmente necesitamos es a la gente, a la sociedad civil, al ciudadano de a pie, y con ellos sí que nos sentimos bastante y muy bien acompañados. Vemos un poco sobre la alcaldesa de Ibagué y el tema de su relación política con el alcalde Hurtado, porque el alcalde Hurtado también, el exalcalde Hurtado también ha hecho feroces comentarios en contra de la directora Cortolima, en contra del gobierno nacional, me imagino que él va a marchar, pero también en contra de Ana Magali Matiz. Usted con Hurtado contrapone en oposición, ideologías y opiniones en este tema de que la gobernadora se quedó sola con el gobierno nacional. Lo digo, Carlos Eduard, porque Hurtado ha dicho que Adriana Magali Matiz no puede buscar excusas para ella misma personarse de la seguridad del departamento, en particular lo que está sucediendo en el sur del Tolima. ¿Ustedes tienen diferencias con Hurtado en este sentido de la relación con Adriana Magali? Bueno, primero yo quiero hablarle de lo que me une al ingeniero Andrés Hurtado y de lo que me separa posteriormente. Yo tengo un gran respeto, un gran aprecio por el ingeniero Andrés Hurtado. Me parece que es una autoridad o fue una autoridad a quien los ibaguereños eligieron. Yo no voté por el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, sin embargo, reconozco buena parte de sus ejecutorias. Nada más el pasado lunes acompañaba a la alcaldesa Joana Aranda en la vereda Chembe del Corregimiento 7 de la ciudad de Ibagué a la inauguración de una obra muy importante que le va a dar agua a más de 70 mil ibaguereños. Esa es una de las muchas obras que el ingeniero Andrés Fabián Hurtado proyectó, visionó y finalmente, aunque no alcanzó a inaugurar, pues todo el reconocimiento para él en esa materia. Eso frente a la parte positiva. Yo particularmente no comparto las apreciaciones que él hace en relación con la gobernadora, como lo dije anteriormente. Yo sí creo claramente que en materia de orden público, y lo digo como abogado, pues Andrés Hurtado es ingeniero, pero obviamente es un hombre que también conoce estas materias. Él tiene una visión distinta. Yo acompaño a la gobernadora en el sentido de que en materia de orden público, pero además lo digo con la Constitución en la mano, la política en materia de orden público es una política donde los gobernadores y alcaldes, aunque tienen mucho por hacer y mucho por decir, están normalmente sometidos y sujetos a las directrices. La policía, por ejemplo, es la Policía Nacional de Colombia, no es la policía ni municipal ni departamental, y comenzando por ahí, hay mucho que agregar. En materia de las diferencias con la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, yo particularmente, y aprovecho este medio para decirlo, las peleas, diferencias, discusiones que tuvo el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, que por favor no pretenda trasladárselas a la alcaldesa. La alcaldesa tuvo su periodo hasta el 31 de diciembre. Yo siempre, repito, mi amistad, mi respeto, reitero mi consideración por él, pero es un gobierno diferente, aunque haya una misma concepción ideológica y se compartan ciertas tesis, pues yo sí aspiro a que las diferencias que tuvo el ingeniero Andrés Hurtado con la directora de Cortolima, pues que no pretendan trasladárselas a la alcaldesa Joana Aranda. Lo ideal, lo que queremos, los que deseamos, los que amamos a Ibagué, es que Joana Aranda trabaje de manera armónica con la gobernadora Adriana Magali Matiz, que trabaje de manera armónica con la directora de Cortolima. Las elecciones pasaron, seguramente con el ingeniero Andrés Fabián Hurtado estaremos en unos planos electorales más adelante, pero no sé en qué orillas y en qué circunstancias, pero lo cierto del caso es que hoy, 6 de marzo, donde nuestra alcaldesa lleva apenas un poco más de dos meses, pues lo que tenemos es que trabajar por sacar a Ibagué adelante, ayudar a la alcaldesa. Y cuando muchos de los proyectos que pretende sacar la alcaldesa Joana Aranda necesitan, claro, licencias ambientales, permisos. Es que este no es un poder ómnimo, este no es un poder dictatorial. Esto se trata de combinar las diferentes competencias y atribuciones que tienen los funcionarios del Estado. Entonces, yo no soy amigo de esas diferencias. El ingeniero Andrés Hurtado, por supuesto, desde su ejercicio ciudadano, tiene todo el legítimo derecho de expresar lo que considera. Yo tengo una visión distinta en este aspecto y yo acompaño a la gobernadora Adriana Magali Matiz. Creo que tenemos que rodearla como tenemos que rodear a la alcaldesa. ¿Y cómo se rodea? No fomentando ni atizando las peleas para que entonces haya descoordinación, para que mañana frente a una gran mega obra los permisos o las autorizaciones con la autoridad ambiental se demoren. Yo no soy amigo de ese tipo de situaciones. Ah, que sí hay diferencias, que sí es cierto que a veces este tipo de entidades se politizan o se prestan para hacerle el mandado a algunas personas. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero mientras en el particular gobierno de Joan Aranda eso no ocurra, pues me parece que es absolutamente improcedente, impertinente generar discordia y generar desunión. Yo le apuesto, querido Juan Pablo, a que la alcaldesa, nuestra alcaldesa, la alcaldesa de nuestro Partido Centro Democrático, Joan Aranda, trabaje en armonía con la gobernadora Adriana Magali Matiz, con la doctora Olga Lucía Alfonso y ojalá con todas las autoridades, con todas las autoridades de este país, porque lo que necesitamos es desarrollo para Ibagué, los habitantes de la vereda Chembe, que le hacía el reconocimiento al ingeniero Andrés Hurtado y los habitantes de cualquier otra vereda de Ibagué, de las 144, de los 17 corregimientos de los barrios de Ibagué, lo que necesitan es obras y desarrollo. Ya se les sometió en el proceso electoral a la puja, a la diferencia, al discurso, a la atención a la polarización. Ahora lo que todos tenemos es que rodear a la alcaldesa y no convidarla ni asusar peleas del pasado, sino hay que mirar hacia el futuro y, por supuesto, trabajando con mucha dedicación en el presente. No sé si fui claro en mi apreciación, Juan Pablo, espero que sí. Representante, entonces lo que le entendemos es que el estilo camorrero del exalcalde Hurtado, pues no es lo mejor para la gobernabilidad de la alcaldesa Joana Aranda. ¿Es eso lo que usted está tratando de decir? Edwin, la expresión camorrera la utilizaste tú. Yo lo que digo es que yo soy amigo de la concertación, de que cuatro años se pasan volando. El otro día se lo decía a la alcaldesa Joana Aranda, se lo decía el 29 de febrero aquí en la ciudad de Bogotá. Alcaldesa, se le está terminando su segundo mes y es que el tiempo pasa volando. Y cuando uno se pone a pelear, querido Edwin, cuando uno se trenza en discusiones como llaman bizantinas, pues se le pasan a uno los cuatro años. El ingeniero Andrés Fabián Hurtado hizo muchas obras por Ibagué y eso hay que reconocerlo. Y la sociedad se lo reconoce, particularmente se lo reconoció el pasado lunes en una reunión donde yo tuve la oportunidad de asistir. Pero le aseguro, querido Edwin, para que me entienda y a buenos entendedores, pocas palabras, que habiendo hecho muchas obras, pudo haber hecho muchas más. Si se hubieran manejado ciertas relaciones con una mayor diplomacia. Es que en la política y en lo público, las formas también importan, querido Edwin. Ustedes tienen puntos de coincidencia con el exalcalde Hurtado, pero pues ustedes es conocido que tienen aspiraciones a la gobernación. En eso, más adelante seguramente van a tener caminos distintos, desencuentros. ¿Usted lo ve de esa manera? Querido Edwin, qué interesante pregunta porque me da la oportunidad de expresarle lo que le expreso a muchos amigos, que cada vez que el ingeniero Andrés Hurtado dice que va para el Senado, que va para la gobernación o que va para donde quiera ir, me preguntan preocupados. La verdad, yo hoy tengo una preocupación distinta y es hacer una buena labor congresional. Me parece que el ingeniero Andrés Hurtado es un ciudadano con todos los derechos, con toda la legitimidad para aspirar a la dignidad que a bien tenga. Es un hombre que dejó una huella en Ibagué y yo le auguro los mejores de los éxitos. Ojalá que le vaya muy bien en la aspiración que en últimas defina y determine. Si el ingeniero Andrés Hurtado mañana aspira al Senado de la República y este servidor hiciera lo propio, pues muy interesante que él fuera senador y que yo también. O si él aspira a la gobernación y yo lo hago en ese mismo sentido, pues muy interesante que sea una contienda con altura. O si él aspira a la Cámara y yo también a la Cámara. Pero ese no es el punto, querido Edwin. Aquí lo que se trata es de trabajar por la ciudad de Ibagué, de que un solo grupo político no se quede, no monopolice el tema en el departamento, que es lo grave. Yo soy muy respetuoso de los partidos. Ahorita cuando Juan Pablo me preguntaba de que cómo es que nos dejan solos en este tema de la oposición, usted seguramente me escuchó, Edwin, y yo soy muy respetuoso de los diferentes partidos políticos, pero me parece muy complejo para la democracia que de seis representantes de la circunscripción departamental, un solo partido tenga la mitad de los representantes. Yo le apuesto a la pluralidad. Ojalá que hubiera diferentes expresiones políticas y no un solo partido representando a todos los tolimenses. Entonces, lo que yo le trato de significar, volviendo a su interesante pregunta, es que por el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, con las diferencias como las que he expresado, el mayor de los respetos, la mayor de las consideraciones, me parece que es un hombre inquieto que se mueve, que se está moviendo por los municipios del Tolima, y eso me parece bien, es que eso es democrático, es que el Tolima podría tener no solamente los seis representantes de la circunscripción departamental, el de la circunscripción especial de paz, podría tener no solamente dos senadores como los tiene hoy del Partido Conservador, podría tener como en otras épocas tres, cuatro senadores. Qué interesante que haya pluralismo, que hayan diferentes expresiones. Entonces, yo, como me lo enseñó un habitante del corregimiento de la Marina en Chaparral, querido Edwin, uno no tiene necesidad de hablar mal de la panela del vecino para vender la panela propia, que el ingeniero Andrés Hurtado venda su panelita, que él tiene su historia y sus obras por mostrar, y ojalá que le vaya muy bien, ojalá que salga adelante en sus propósitos, pero eso no significa que a mí me tenga que ir mal, a mí también me puede ir bien, pero lo más importante, que a los ibaguereños y a los tolimenses todos nos vaya bien. Ese es mi punto de vista, querido Edwin, pero le repito, la palabra camorrero, esa sí no la utilicé yo, esa la planteaste tú en tu pregunta, esa es la interpretación que usted le da al contexto que se vive seguramente en la ciudad, y pues yo simplemente le expresé mi opinión de manera respetuosa. Querido representante Carlos Eduardo Osorio Baguiar, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias. Tranquilo que nos vamos cargados de información. Un abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad, querido Juan Pablo, permítame despedirme con dos cosas puntuales. Una, que no se quede ningún ciudadano sin salir a marchar, sin salir a las calles, hagámoslo, hagámoslo por Colombia, hagámoslo por nuestras familias y hagámoslo por nuestros hijos. Y como seguramente no tenga la oportunidad, Juan Pablo, el próximo viernes desde ya, desearle a todas las mujeres de mi ciudad, Ibagué de mi ciudad natal, a todas las mujeres tolimenses y a todas las colombianas, un feliz día de la mujer, un feliz día para esa mujer valerosa, negada, resiliente, sacrificada, que desde muy temprano se levanta para sacar a sus hijos adelante y que hasta muy tarde se desvela por que ellos tengan el pan cada día de sus días. El próximo viernes tendremos una eucaristía, Juan Pablo, y esta es la cuña, una eucaristía a las once y media de la mañana en la Catedral de Ibagué, repito, viernes ocho de marzo, once y media de la mañana, una eucaristía en honor a ustedes, queridas y apreciadas mujeres. Desde ya, para el ocho de marzo, un feliz día internacional de la mujer. Ocho o seis minutos, hasta aquí el mega ping-pong político de Econoticias, ya viene golpes de opinión y el columnista de Ecos Interactiva Álvaro Montoya sobre presunto nepotismo en el Sena. Ya regresamos.